Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Disculpenme por no haber subido nada de actividad, pero mi micrófono estaba descompuesto y ya se arregló por decirlo así. En esta ocasión, como les dice el título, les traigo la actualización del emulador para Play 1. No, pueden descargarlo desde Mediafire y Mega, los dos funcionan los dos links. Aquí está el de Mediafire y aquí está el de Mega para que vean que sí funciona, que no es link caído ni nada. A mí no me parecen importar porque no tengo mi cuenta abierta en Mega. Bueno, pues yo no lo descargo porque obviamente ya lo tengo descargado. Entonces nos vamos a ir a la aplicación de RAR. También les dejo el link en la descripción, ya que es un compresor muy bueno. Miren, aquí está. Los mandará a la Play Store. Es un compresor o descompresor muy bueno, que yo les recomiendo bastante. En mi caso lo tengo en Doubloat. Lo extraemos. No se lleva mucho tiempo. Aquí está la aplicación. Le damos en instalador de paquete. Le damos en aceptar. Esperamos un momentito que se instale. Lo abrimos. Y como pueden ver, pues aquí ya está la aplicación. Aquí le tienen que dar en el permitir. Y en ejecutar juego. Y pues les aparecerán los que tengan descargados. ¿Qué es el otro archivo que viene con el emulador? Este archivo que se llama SSPH101bin. Es necesario para que funcione el emulador porque es, digamos, las BIOS. No sé qué tenga que ver. Creo que me parece que ese es todo el sistema operativo. Y se necesita fuerzas. No es opcional. Entonces, pues, se los metí ahí para que les funcione el emulador bien. Se supone que ustedes tienen que pasar el de su consola. No sé cómo se hace eso, pero... Bueno, pues ahí ya se los medio facilité. Entonces, pues, eso sería todo. Como pueden ver, el emulador funciona bien. No tiene ningún problema. Miren, vamos a abrir este juego. 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 Miren, vamos a ir. Miren, vamos a abrir este juego. Pues, como pueden ver, el juego funciona muy bien. que tiene esta actualización se supone que hace que los celulares más nuevos sean compatibles con la aplicación en la versión anterior en estos celulares ya te salía un mensaje que decía algo como este dispositivo esta aplicación no fue hecha para este dispositivo y que necesitabas contactarte con el creador de la aplicación entonces lo que trae esta actualización es que ya no te aparece ese mensaje porque se supone que ya está mejor optimizado también que pues con esta actualización tú descargas esta aplicación que es de Play Store Gratis se supone que mejora los gráficos en algunos juegos aquí te vienen instrucciones y todo eso, los plugins esta aplicación pues también les voy a enseñar como utilizarla se tendrán que ir a preferencias donde dice me parece que video y aquí le tienen que dar en Open Pugle Infiltrado aquí lo detecta solo, es por aplicación y para configurarlo tienen que entrar al juego a cualquiera le darán el de hacia atrás en doble GL Config y aquí bueno tienen que leerse el manual para poderle configurar algunos afectan el color como pueden ver hay algunos que tienen un lag entonces tienen que checarle también bueno tiene que no todos los juegos son son compatibles con este entonces ya cuando tú acabas le das en mi se sabe y en éxito en algunas cosas se mejoran los gráficos y en otras por ejemplo el menú parece como más apagado entonces tendrían que ver cómo configurarlo y si es esa configuración también bueno pues por eso y Gracias.